¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y es de Risas Rizos en Español. Y en este video les voy a dar 5 tips en cómo proteger tu cabello este verano del daño de la piscina, del mar de la playa y el sol. Este video es patrocinado por Ulta Beauty para compartir productos que ya amo, que ya estoy usando y que sé que necesitas en tu rutina de cabello para este verano. Pero antes de compartir mi producto favorito, quiero recordarles de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar el botón rojo que dice Subscribe, y después de apretar ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en este canal de YouTube. Les dije que tengo 5 tips, así que sin perder tiempo, déjame empezar. De todos los tips que vas a encontrar aquí en YouTube y de todos los tips que yo he dado sobre cómo proteger el cabello durante el verano, estos son los 5 más importantes. Así que número 1 es de hacerte un tratamiento de acondicionador profundo el día antes de que sabes que vas a salir al sol o que te vas a meter al agua. El sol y el cloro va a tratar de destruir la proteína que llevas en tu cabello. Y si piensas que el agua del mar es más seguro, estás equivocada. La sal te va a secar el cabello aún más. Un acondicionador profundo te dejará los rizos bien hidratados y preparados para la batalla contra el sol y el agua que te vas a meter para el siguiente día. Y enfócate en las puntas, por favor, porque esa es la parte más importante. Y un sepono es de agregar un poco de aceite de ricino negro jamaicano a tu acondicionador profundo para ayudar a fortalecer el cabello. Número 2 es de llevar peinados protegidos, pero no tan apretados, sea si te vas a meter al agua o no. Vas a querer proteger tus rizos lo más que puedas y si puedes esconder las puntas, eso es ideal porque las puntas es la parte más vieja de tu cabello y eso también quiere decir que es la parte más frágil. Pero chicas, la parte superior de tu cabello es la parte más susceptible a la rotura. Es que cuando tu pelo, especialmente si está en una cola de caballo, cuando el pelo está mojado, la liga o la cola va a estar jalando más y más y eso puede quebrar el pelo como a la mitad de la hebra. Eso, más la exposición directa al sol y tienes una receta para el desastre. Hazte una trenza floja o un moño suelto o como siempre digo en estos videos, ponte una gorra. Eso va a cubrir la parte superior de tu cabello, que es la parte más importante. Las puntas, las puntas tú la puedes recortar, pero esto, tú trabajas duro para que esto te creciera. Así que por favor, proteja esa parte de tu cabello. Número 3. Cualquiera parte de tu cabello que va a estar descubierta o descubierto. ¿Descubierta? Ustedes me entienden. Protégela con un protector de los rayos UVA y UVB. Y aquí es donde voy a hablar sobre el producto que yo sé que vas a necesitar durante el verano. Yo encontré este producto el año pasado, como al final de verano, y me da lástima porque no lo encontré más temprano. Y es el producto Bumble & Bumble Hairdressers Invisible Oil Heat and UV Protective Primer. Necesitas este producto en tu rutina de cabello para este verano y estos meses calurosos. Si no lo sabías, los productos de Bumble & Bumble lo puedes encontrar en la tienda de Ulta Beauty y también en la página web de Ulta Beauty. Ya saben que yo he hablado sobre los productos de Bumble & Bumble aquí en mi canal y les he dado reseñas y hasta recomendí algunos productos de Bumble & Bumble para el cabello rizado. Y en esa reseña fui honesta y yo les voy a decir si algo vale la pena comprarlo o no. Y esto sí vale la pena. Somos familia ya. Yo les voy a dar sugerencias y trataré de evitar a que gastes más dinero de lo que necesitas si no es necesario. Pero de vez en cuando viene un producto que no lo vas a querer perder porque no hay otro producto así. Y chicas, amigas, no vas a encontrar otro producto así como este de Bumble & Bumble y por eso es que vale la pena comprarlo. Me encanta este producto por varias razones. Sirve como un protector de los rayos del sol, UVA y UVB. Sirve como un primer o primer, algo que te pones antes de que te metes al agua para proteger el cabello y para evitar a que ese sucio se mete al cabello. En general, a mí me gusta usar este producto inmediatamente después de salir de la ducha antes de aplicar cualquier otro producto porque el deslizamiento es muy, muy bueno y eso te va a ayudar a desenredar los nudos. Y desenredar los nudos fácil te ayudará a evitar rotura en el cabello también. Es bueno en mantener hidratación sin pesar los rizos o que los rizos se sienten muy grasosos y eso te ayudará a mantener tu estilo por varios días. Este primer también es muy bueno para evitar frizz y también te ayudará a refrescar los rizos para el siguiente día. Lo que yo hago es bajo mi cabello de la piña cuando yo me despierto en la mañana tomo pedazos de mi cabello que se ven un poco secos o que se ven como que no tan definidos rocío este spray a mis dedos y con mis dedos tomo ese pedazo de cabello y hago los finger coils alrededor de mi dedo así y ya dejo que seque el cabello al aire libre. Ahora esta botella es 8.5 onzas y cuesta 28 dólares. Ya sabemos que la marca de Bumble and Bumble es marca de lujo con calidad premium pero de veras vale la pena en comprarlo porque como les dije no hay otro producto como este. Si hay tamaño de viaje si lo quieres probar antes de cometer a una botella grande como este pero yo le dije a mis amigas que tienen cabello ondulado y mis amigas que tienen cabello más rizado que el mío y este producto funciona para todas. Así que número 3. Protege tu cabello este verano usando un protector así como este. Número 4. Si te vas a meter al agua por favor enjuague tu cabello primero usando agua del grifo. Otra vez más. Cuando tu cabello está seco va a querer absorber cualquier humedad que se encuentra y definitivamente no vas a querer que tu cabello absorba el cloro de la pexina y a lo mejor estás pensando que el agua del mar es mejor pero no porque el agua salada va a secar encima de tu cabello y va a crear una solución salina alta que va a acumular haciendo que tu cabello se siente más seco y hace más difícil de manejar. Así que engorda las hebras de tu cabello con agua del grifo primero y si es agua fría mejor porque así vas a sellar las partículas. Y aquí es donde también me gusta usar el primer a la mitad del cabello hasta las puntas para más protección. Esto sí contiene siliconas así que va a ayudar a cubrir las hebras protegiéndolas de cosas que no quiero que se meten a mi cabello. Número 5. Lava tu cabello usando el método de co-wash. Ya sé, hace calor y si pudiera nadar todos los días lo haría. Y casi siempre me preguntan qué es lo que yo recomiendo para ustedes que si nadan casi todos los días y piensan que tienen que lavar el cabello cada vez. Clarificar el cabello es importante. Déjame empezar ahí. Tienes el cloro de la piscina en tu cuero cabelludo y en el cabello. Si nadas en el mar tienes esa acumulación de agua salada. Y si proteges tu cabello con un spray protectante o un protector solar diluido o pura manteca de karité, todo eso va a acumular. Así que en lavar el cabello y el cuero cabelludo es muy importante para no obstruir el folículo piloso y para no pesar el cabello. Puedes lavar tu cabello usando el método de co-wash con un acondicionador sin siliconas. También puedes lavar tu cabello usando un shampoo sin sulfatos. O también puedes usar un shampoo que contiene sulfatos. Todo eso depende de ti. Pero durante el verano, especialmente si estás pasando por la transición, yo no recomiendo en lavar tu cabello usando un acondicionador que sí contiene siliconas. Porque eso solo va a acumular encima del resto de lo que estás poniendo en tu cabello y en tu cuero cabelludo. Ahora, no hay un calendario oficial de cómo o cuándo tienes que lavar tu cabello porque todos tenemos cabello diferente y yo solo puedo dar sugerencias. Y eso lo voy a dejar allá abajo en la caja de descripción. Eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. 5 tips que mencioné hoy, pero si hay algo que recuerdas, tiene que ser de este producto. No se les olviden que Bumble and Bumble lo puedes encontrar en las tiendas de Ulta Beauty y también por página de web de Ulta Beauty. Si tienen otros tips de cómo cuidar el cabello durante el verano, por favor, déjalo allá abajo en los comentarios. Y eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.